¿Lunita? ¿Quién mira Lunita? Venga Lunita la consentida, ven Venga, ven Yo compré esto Para las gatas, lo compré hace varios meses atrás La única que lo usó fue Kitty Kitty lo usó un par de días, un par de semanas Luna nunca lo utilizó Nunca se metió Luna ahí, Kitty sí Pero como que ya no lo usan, ya lo dejaron de usar Bueno, ahora Luna le está dando otro uso, ¿no? Ahora Luna le está dando otro tipo de uso Que estará buscando Luna ahí Luna, ¿tú qué haces ahí? Ven para acá Ven Venga